Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz día martes. Espero que esté muy bien. Un saludo muy cordial de este reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interpato a nuestra comunidad. Bueno, en esta oportunidad me encuentro aquí, frente a la sede del Consulado General de Honduras, en Atlanta, donde justamente hemos sido convocados porque hay un grupo de hondureños que están molestos, inconformes, por el hecho de que en el consulado les están exigiendo la prueba de COVID, una regla pues completamente inusual, ¿no? Y aparte de eso, pues a la gente le están mandando a un lugar donde tiene que pagar por hacerse la prueba del COVID y pues varias personas me llamaron para decirle que les habían cobrado 50 o 100 dólares y teníamos nuestras dudas, llegamos hasta aquí para verificar eso. Y efectivamente hemos podido comprobar que muchas personas pagaron por esa prueba. Es una, sin duda alguna, es una queja bastante inusual en contra del Consulado General de Honduras en Atlanta y vamos a tratar de tener acceso a la misión diplomática, hablar con la encargada de esta sede consular para que nos cuente lo que está pasando. Pero antes de eso yo quiero que varias personas que ya pagaron me comenten porque aquí... Hola, ¿cómo están? ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Les van a atender? Me imagino que está bien difícil conseguir cita, ¿verdad? Y ya cuando consiguen cita y vienen aquí les ponen nuevos requisitos, es como un poco... me llamó alguien de Carolina del Norte, me dijo que había venido manejado cuatro horas y que ya estando aquí me decía que... que le decían que tenía que presentar la prueba y tuvieron que gastar 100 dólares para esa prueba. ¿A ustedes les han dicho lo mismo? No, nosotros no hemos entrado todavía. ¿Ustedes no han entrado todavía? No, no, no. ¿Están locos? Ok. Este, ¿ustedes ya les dijeron eso? Sí, no, y quién sabe que lo dejen entrar ahorita, pues no la tenemos. ¿Usted no tiene la prueba? No. ¿Pero no les han dicho nada a ustedes que tienen que pagar por la prueba ni nada por el estilo? No, no. ¿Todavía no han entrado, verdad? No, no. O sea, no saben en realidad. Wow. Ok, vamos a... ¿Usted ya lo pagó? Sí, ya lo pagó. Ok. Dígame una cosa, eh... Dígame una cosa, ¿usted pagó cuánto por esa prueba? Ah, 50 dólares. ¿Usted sabe que la prueba, el gobierno da una ayuda, un subsidio para que la prueba sea gratis? ¿Por qué fue que le dijeron que tenía que pagar? Ah, pues fuimos ahí donde estaba gratis, pero no estaban atendiendo, entonces, miramos un letrero y fuimos y solo los cobraron los 50 dólares. ¿Le dieron recibo? No. ¿No pidió recibo? No, solamente el papel que piden para poder entrar aquí. ¿Cuál papel? Ah, el que llenan ahí, que sale negativo y todo eso de la prueba. ¿Solo eso? Sí. ¿Y del consulado la mandaron? ¿De aquí del consulado la mandaron a sacar la prueba? Ellos dijeron que teníamos que tener ese papel para poder entrar adentro, no directamente ellos nos enviaron, sino que eso, dijeron que teníamos que tener el papel para poder pasar. Bueno, nosotros sí les enviaron a ellos. ¿Vamos? No, nos dijeron directamente, vayan ahí. Sí. A ver, vamos a ver qué nos dice el señor. A ver, déjeme ver, caballero. Aquí voy a pagar yo ahorita 50 dólares para que me hicieran la prueba. ¿Le dieron recibo de esos 50 dólares? No, no me dieron. ¿Usted sabe que el gobierno da subsidio para que los laboratorios y clínicas la prueba sea gratuita? Entonces, realmente, tenga seguro médico, tenga estatus legal en el país, no importa, la prueba es gratis. Claro, mire, vengo de pagar ahorita, aquí están las evidencias, porque si no me dijo el vato que estaba aquí que no me atendían. Esto es de puta lo que son unos ladrones. Sí, en pocas palabras, son unos pijas de ladrones. Mire, en realidad, en realidad, el seguridad, para serle honesto, el seguridad es el menos responsable de esto, para serle honesto. Yo no le voy a preguntar seguridad nada, porque el seguridad no tiene nada que ver en esto. Él solo sigue las instrucciones de sus mandamás adentro. Pero a él le dan órdenes, pero a él lo manda uno a hacerse la prueba. A él lo manda uno porque de adentro le dan la orden. Claro, él es la cara de controlado, y él lo manda a hacerse la prueba. Claro, pero ¿por qué no tienen uno del mero país de uno aquí? ¿O dónde están? No puede traer. Aquí tenemos personas que vienen desde otros estados. Ella dice que viene desde Carolina del Norte. Y hay personas que han tenido muchísimo tiempo de esperar para una cita. Y en algunos casos es muy importante recalcar que en lo que tiene que ver con el consulado de Honduras, la bandera que estamos viendo acá, hay intermediarios y cobran por esas citas. En algunos casos hay personas que le tocó pagar por esa cita. ¿Alguno de ustedes le tocó pagar por una cita? Perdón, ¿le tocó pagar por la cita? No, yo no pagué, pero otras personas se han pagado. Yo estoy molesta también porque el día que yo hice mi cita, yo llamé aquí a la oficina del consulado de Honduras y le digo yo, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, decime, me dice, yo necesito dos citas, una para mi hija y una para yo. Entonces me dice ella, no, tu misma cita vas a pasar con tu hija. Más ahorita que yo vengo, venía con toda mi carta poder, todos mis papeles arreglados, los que iba a necesitar para mí y mi hija. Y la verdad me da coraje porque solo con mentiras y no me quisieron atender. Vi a comprar el muniorden y todo y nomás me dieron mi pasaporte mío y con un genio bien feo ella me habló y me dijo, ¿entendé? Me dijo que la verdad, ¿me entendés o no me entendés? Me dice ella, ¿en qué idioma querés que te hable? Me dijo, ya te dije que no puedo atenderte tu hija hoy. Y la verdad son bien pésimos. Ok, gracias por dejarme saber a alguien más que haya venido de lejos, que le haya tenido que pagar por una cita o lo que me gustaría saber. Este es el momento para que denuncien porque si alguien tiene ahora algo que decir sería lo ideal porque estamos investigando los cobros que están haciendo por la prueba del COVID. Y también estamos investigando si alguien pagó por citas porque sabemos que hay intermediarios en el consulado de Honduras. Y que hay personas, que hay terceros que están cobrando por estas citas. ¿Alguien de ustedes pagó por alguna cita? Sí, cuénteme. Yo simplemente vine por una cita que tenía para sacar mi pasaporte y pues cuando llegué acá a reclamar por la cita me dijeron que tenía que tener la prueba del COVID. Y pues fue algo que uno no sabe, pues no miró la información eso, que uno necesita la prueba y uno se viene así desprevenido, pues sin tener nada. Entonces les tocó ir acá a hacer la prueba y los cobraron 50 dólares. Y yo creo, para mi persona, creo que no es justo porque estén cobrando eso y que no esté informado en la información que le dan a uno cuando viene a hacer la cita. ¿Cuántas personas andan ustedes en total? Pues, solo yo vine a sacar el pasaporte, pero conmigo andan cuatro personas. ¿Pagó 50 dólares por esa prueba? Pagué 50 dólares. Me dieron un recibo, sí. ¿Puede mostrarme el recibo? Lo tengo en mi carro. Sí, me gustaría ver ese recibo porque se supone de que hay un subsidio para esto del gobierno, para esto de las pruebas del COVID y en realidad no se debería de cobrar. Y si tiene recibo, me gustaría verlo, ¿verdad? Si es posible. Vamos a ver aquí, en unos minutos vamos a tratar de entrar al consulado para hablar con la consul y que nos dé alguna explicación de esto que está pasando. La prueba del COVID no se nos había reportado a los medios de comunicación, no le habían dicho a la prensa que publicáramos que era prueba requerida aquí en el consulado de Honduras. Y hasta donde yo sé, es el único consulado que está pidiendo prueba de COVID. Las pruebas usualmente las piden los países para entrar, para entrar al país, pero nunca había escuchado que para entrar a un consulado se necesite prueba negativa del COVID. O sea, esto es algo raro, inusual. En lo personal les digo, no me extrañaría que fuera un negocio de alguien en particular, no me extrañaría porque el consulado de Honduras tiene récord por años de haber hecho tantas cosas. Desde que estaban las hermanas Callejas aquí, las hermanas del expresidente, estaban estafando mucho a la gente, estaban sacándole dinero extra. Después vinieron otras personas y cada vez que cambia de gobierno vienen personas que realmente hacen cosas inapropiadas. Y el hondureño, el ciudadano hondureño es el que al final termina pagando el precio. Y ahora pues que estamos cientos de personas conectadas, es un buen momento para ver qué es lo que nos van a decir. Creo que el señor me va a traer un recibo, quiero saber cuánto es lo que pagó. ¿Usted hizo la prueba también? ¿Cuándo? ¿A dónde la hizo? Ok, ¿usted cuánto pagó por esa prueba? Pagué 100 dólares porque fueron dos pruebas. ¿100 dólares, 50 por cada prueba? 50 por cada prueba, no, no me dio un recibo. ¿Y qué le dijeron? No, solo me mandaron que la fuera a hacer ahí y que puedo comprar moniorden en la tienda de aquí del consulado también, si no, no puedo usar ninguna otra moniorden que no sea de aquí también. La verdad es que es súper extraño. Es súper extraño que de la noche a la mañana el consulado exija la prueba de COVID y que de la noche a la mañana aparezca en el mismo parqueado del consulado una campañita, una carpita donde se está vendiendo la prueba. Y yo voy a irme a meter tanto al consulado como a la carpa para que me digan por qué están vendiendo la prueba. Pero hondureños molestos, inconformes, porque se les está exigiendo prueba de COVID. Para muchos es complicado porque muchos tuvieron que esperar meses y hasta años por estas citas. Y algunos hasta pagaron por estas citas. Tengo información de primera mano de gente que pagó 100, 150 dólares por una cita en el consulado de Honduras, lo cual es completamente irracional. O sea, un consulado no le puede cobrar nada extra, ningún arancel extra a un usuario. El consulado, los consulados solamente se tienen que limitar a documentos con recibo propio, ¿verdad? Entrega de documentos con recibo por lo que el cliente pagó. Eso es lo correcto. No pueden cobrar dinero adicional por ningún otro trámite. Pero bueno, les digo, no me extrañaría que fuera algo así porque el consulado de Honduras tiene serios antecedentes de hacer cosas similares. Y es una triste realidad, ¿verdad? Mal por los con nacionales de Honduras que les toca lidiar con esto. Y algunas personas pues incluso denuncian al señor de seguridad, que lo tengo allá enfrente. Pero por lo menos en lo que respecta al señor de seguridad, yo les puedo decir que él no tiene nada que ver en esto. Él solamente sigue órdenes. A él no le voy a preguntar nada yo. No le voy a decir por qué están haciendo esto. Porque en realidad el señor, en realidad el señor solo sigue órdenes. Y ahí sí, créanme, lo voy a ir directamente a la cabeza en unos minutos. A ver si me quieren atender, ¿verdad? Obviamente. ¿Dónde está? A ver, ¿vino el señor? No. 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 Yo creo que le dieron otro papel que no era recibo, porque está raro. Sí. Me va a reventar el tímpano, aquí me voy a alejar. Sí. Me voy a esperar. Yo, a ver, a ver, si a veces me sacan el pasaporte de la niña, porque como yo hice las mismas citas. No le prometo nada, porque no creo que van a estar contentos conmigo, pero... Sí, pero voy a dar un tiempito. ¿Puedo esperar? Espere, no le prometo nada. De todas maneras, ¿a qué hora es su cita? No, yo ya tengo mi pasaporte ya, nomás estoy molesta por lo de la niña, porque ellos me engañaron. Me dijeron que con la misma cita mía yo iba a pasar con lo de la niña y nomás... Yo era inocente de eso. Si ellos me hubieran hablado bien claro, yo hubiera hecho el mismo día la cita mía con la de la niña. Entonces, por el engaño que ellos me hicieron, yo estoy molesta. ¿Y ha perdido tiempo, básicamente? Ha perdido tiempo mi día de trabajar, y entonces volver a perder otro día de trabajar yo es lo que yo no quiero. Entonces, por eso yo estoy exigiendo mis derechos para que ellos sean serios y responsables. Entonces, básicamente son quejas muy similares las que hay, de personas molestas, inconformes, incómodas, porque no se les trata debidamente, dicen ellos. Y ahora, pues la novedad, ¿verdad? La novedad, la prueba de COVID requerida para entrar al consulado. Yo no he escuchado que el consulado salvadoreño esté haciendo lo mismo, ni el consulado mexicano, ni siquiera el de El Salvador, ni siquiera el de Honduras, atienden la cantidad de personas que atiende el consulado mexicano, y el consulado mexicano no lo está haciendo. Entonces, es súper extraño que ningún edificio federal de Estados Unidos pida pruebas para entrar al correo, edificio federal, nadie le pide pruebas de COVID, y que un consulado lo pida de la noche a la mañana, y que ahí mismo en el parqueo del consulado, ¿verdad? Está en una carpa donde están haciendo las pruebas de COVID. Es muy extraño, o sea, cosas muy extrañas, y por esa razón de que no se necesitan. Voy a tener que entrar al consulado, entonces, para ver qué me dicen. Si es que me dejan entrar. Yo ya tengo 20 vacunas, así que... Ya tengo 20 vacunas, ya me dio el COVID, así que ya estoy bien protegido. Vamos a ver qué... Yo creo que no hay nadie, porque no me... Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Vengo a hablar con la señora Consul. Sí, ándale. Mirando a ver quién puede salir a hablar contigo, porque están cortos de personal. Ella me estaba hablando por celular, pero como estoy en vivo, no le he querido contestar. Entonces, dígale a ella que mejor me atienda para que sí hablamos en persona. Parece que ella no se encuentra aquí, pero... Vamos a ver quién puede salir a... Por favor, dígale, sí, ella me ha estado llamando, pero no le puedo responder. Entonces, dígale que aquí estoy esperándola, si me hace favor. Sí, está bien. Gracias. Bueno, vamos a... Dicen que me reporta el señor de seguridad que la señora Consul no está. No está la señora Consul. Y por cierto, o sea, es raro que también en los consulados haya seguridad. O sea, es bien raro, porque generalmente uno dice... No, no viene a pelear ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿por qué razón tendrán seguridad? Parece... Dicen que no está, dice. Entonces, le digo yo, si no está, pues que voy a hablar con alguien, ¿no? Voy a hablar con alguien, pero... Yo vengo, por ejemplo, en unos casos de 18 años, dice que porque tiene 18 años no me lo pueden atender. Ajá. El papá solo le dio el apellido y no se hizo cargo de él, y entonces... Pero tiene 18 años, ya es mayor de edad. Sí, pero no me lo quieren atender. Yo vengo con todos los papeles, dice que no, que hasta que traiga una carta de poder del papá desde allá, ¿y de dónde voy a sacar yo al papá? Esa es una pendejada. Pero legalmente alguien de 18 años ya es mayor de edad. Así me dijo la mujer, que no me lo podía atender. Yo tengo la cita, traigo todo, pero... ¿Y cuántos años van a esperar para poderle atender? Hasta que tenga 21, dice, si no que consiga el papá saber de dónde. ¿Y tú vas en Honduras también? ¿Alguien de 21 años es considerado? No. ¿Alguien de 18 años es considerado...? No. ¿De 18 años ya puede tener su célula y todo? Y acá no me quieren dar el pasaporte. Qué extraña esa regla. Sí. Entonces, para que salga la señora para que hablemos, porque imagínese, yo vengo desde Nashville y vengo... ¿Cuántas horas hizo? ¿Cuatro, no? Sí. ¿Cuatro horas madrugó para venir al consulado y dónde está el muchacho? Ah, yo lo tengo en el carro, el muchacho. ¿Y ya le hicieron la prueba? Ya tengo la prueba del COVID, ya tengo todo yo, pero necesito, dice, una carta de poder del papá. ¿Cuándo hizo la prueba del COVID? Ya tengo como un mes de haberme la hecho. Pero la prueba del COVID de hace un mes, en teoría, no le podría servir. ¿No le dijeron ellos que tendría que ser prueba reciente o algo? Es que no dicen nada, ni siquiera nos mandaron un correo, ni siquiera dijeron nada de lo que necesitamos. O sea, súper extraño, les digo, el no haber anunciado en su sitio web, el no haberle dicho a la prensa, señores de la prensa, infórmenle a los hondureños de que a partir de ahora tienen que venir con prueba de COVID negativo, si no, no pueden entrar. O sea, es súper extraño que no hayan hecho eso, la verdad es que es un poco frustrante, yo entiendo el sentir de la gente, estas políticas son bien extrañas, entiendo que se quieran cuidar ahí adentro, los entiendo perfectamente, pero para eso está la mascarilla, ¿verdad? Legalmente piden la mascarilla y si alguien se la baja para lo que sea, exíganle que se la ponga, está bien, se entiende, pero ya pedir prueba de COVID, si eso solamente lo están haciendo los gobiernos para entrar al país, ¿verdad? Yo ya tengo cinco meses de haber hecho yo esa, la cita y no me quieren atender, dice, porque no es mayor de edad y él ya tiene 18. Ok, esa cita usted la logró hacer o pagó para que le hicieran la cita? Yo la logré hacer por internet y me costó que me la dieran, para venir a hacer nada aquí, imagínese, no, no es justo, si él ya es mayor de edad. La verdad es súper extraño, pero le dicen que tenga 21 años. Sí, hasta que tenga 21 años o que traiga la carta de poderes del papá, pero imagínese si el papá no ha sido cargo de él ni dice nada del papá, ¿de dónde voy a sacar una carta de poderes yo? Si él ya tiene 18. Y ellos piden a cinco horas, miren, no les pidieron, a ellos no les dijeron de prueba de coronavirus, cinco horas de camino. Ustedes manejaron de hace cinco horas, ¿verdad? ¿Y no se han hecho la prueba tampoco? No, ellos no. Vamos a ver si se las piden y se las van a hacer, porque si se las van a hacer, entonces en teoría no deberían de pagar, porque hay un subsidio del gobierno para que no se cobre por la prueba de COVID. Entonces es raro que, ya les dieron su documento, ¿ustedes pagaron por la prueba de COVID? Sí. ¿Cuánto pagaron, caballero? 50 dólares por persona. A ustedes les dijeron que si no hacían la prueba, no les iban a dar el pasaporte. No podíamos entrar a la embajada, al consulado. Ok, ¿quién les dijo eso, que no podían entrar al consulado? El guardia de seguridad. El guardia de seguridad, sí. A ellos le permiten que entre uno si no tiene la prueba. Y a ustedes les tocó irse a hacer la prueba, ¿a dónde se la hicieron? Sí, aquí en la esquina, en una carpa. ¿Y les dieron un recibo de esos 50 dólares? Sí. ¿Cuántos pasaportes sacaron? Cuatro. Los cuatro, si ustedes pagaron 200 dólares. No, solo por los adultos. ¿Son 100 dólares los que pagaron por la prueba? Sí. Es extraño, mire, la verdad, es extraño. Bueno, ¿desde dónde vienen ustedes? De Sur Carolina. ¿Cuántas horas manejaron hasta aquí? Dos horas y media. Dos horas y media venir manejando para gastar 100 dólares extra, aparte de los pasaportes, gastaron 100 dólares extra en la prueba de COVID, que les dieron la prueba en un ratito. Me gustaría ver el recibo que les dieron, si me hace el favor. Me gustaría ver el recibo. Sí, pero ese no es el recibo. ¿En 15 minutos le dieron la prueba? Sí, en 15 minutos. ¿Le dieron el resultado? Sí. Esta es la que le hicieron. ¿Esto es lo que le hicieron? Sí. No tengo experiencia en pruebas de COVID, pero me gustaría saber si alguien sabe cómo funciona esta prueba, si es una prueba casera, porque no me extrañaría que fuera la prueba casera sencilla y que la estén cobrando a 50 dólares. Súper, súper extraño. Muchísimas gracias, don. Cuídese. A ver, ¿qué es lo que le dieron? Lo mismo. Realmente eso no es un recibo. No, no me dieron. Ahí no dice el monto del que usted pagó ni nada por el estilo. Mire. Yo me dije que les iba a pagar con tarjeta y me dijeron no. Entonces, cash tienes que pagar. ¿Y por qué tienes que pagar cash? Si yo ando tarjeta, le doy no ando cash. Me dice, no, tú tienes que pagar cash, entonces me tengo que sacar dinero para pagar cash. Y por mientras aquí hay que volver a pagar para que le den el pasaporte a uno. Si no, no se lo dan. ¿Cuánto gastan en total? 50, solo para usted, ¿verdad? Solo por ahorita 50. Bueno, otro caso más. Ya vemos, no es mentira. La gente está pagando dinero para las pruebas del COVID-19 aquí en el consulado de Honduras. No los están dejando entrar si no traen la prueba de COVID y van a una carpita que está aquí mismo al ladito. Y ahí pagan 50 dólares. Hay personas que han pagado hasta 100 dólares por esta prueba de COVID. Personas que han manejado horas hasta el consulado de Honduras. Personas que venían con esperanza de solamente pagar, tal vez un poco limitados de dinero y solamente con pagar el trámite. Y al contrario, terminaron pagando más dinero. O sea, de verdad que es muy lamentable esta situación. Y las cosas en el consulado de Honduras habían mejorado mucho últimamente. Se habían estado, había, le digo siempre, históricamente siempre el consulado de Honduras se ha destacado por eso. Siempre ha sido un consulado denunciado por estafar a su propia gente. Siempre ha sido un consulado denunciado por sacarle el dinero a sus propios con nacionales. Gente que viene a trabajar aquí durísimo y al final termina yendo a una misión diplomática donde lo miran como cajero automático, portátil, que le sacan el dinero a la mano, ahí lo que quieran. También recuerdo un caso de un señor todavía más gordito que yo que llevaba hasta quesos y llevaba curtidos al consulado allá cuando estaba allá en Buford Highway. Y la gente tenía que comprarle todo eso si quería salir con sus pasaportes. Imaginémonos el nivel de corrupción que se ha visto en estos consulados por años, por años. Y las cosas se habían calmado un poco, pero el hecho que aparezca... A ver, ¿cómo está? ¿Cuánto ustedes pagaron por la prueba? 50, 100 dólares. ¿100 dólares? ¿Usted viene por el trámite de pasaporte? Sí. ¿Quién le mandó a hacer esta prueba? El guardia. El guardia, estaba ahí de seguridad. ¿Qué les dijo el guardia? Que necesitaba la prueba del COVID para poder entrar adentro. ¿Y esa regla cuándo cambió? ¿Le dijeron a ustedes cuándo pusieron esa regla? No, no me dijeron. ¿A usted le dijeron cuándo pusieron esa regla? No. No explicaron nada. ¿Pero ahí están? ¿100 dólares? ¿Desde dónde vienen ustedes? Buford. ¿Usted vive aquí cerca? Menos mal. Pero hay gente que viene desde otros estados y se ha topado con esta sorpresa tener que desembolsar más dinero de lo que habían previsto. Es una prueba que les hacen en 15 minutos, les toca pagar 50 dólares por prueba. ¿Y usted intentó pagar con tarjeta o qué le dijeron? Con tarjeta y me dijeron que con cash. Que tenía que pagar con cash, sí. Bueno, así están las cosas aquí en el consulado de Honduras y estamos esperando que nos atienda la señora cónsul. Ella me llamó. No pude responderle obviamente porque estoy en el enlace en vivo, pero estoy esperando que me atiendan. El guardia de seguridad me dijo que están viendo quién me puede atender. Estoy esperando que me atiendan. Vamos a ver qué pasa. Si no me atienden aquí voy a ir a la carpa a preguntarles directamente si ellos tienen algún trato con el consulado de Honduras. Que lo que verificaría, lo que verificaría si es que hay un negocio ahí mancomunado, que no sería la primera vez, tristemente no sería la primera vez. Y creo que muchos de la comunidad hondureña no me van a dejar mentir. Por años se han visto cosas similares aquí en el consulado de Honduras, por años. Y en lugar de mejorar, pues lastimosamente las cosas han cambiado siempre para peor. Y particularmente, ¿cómo le fue? Muy bien. ¿Ya hizo el trámite? No, yo no venía a un trámite, solo venía a hacer una pregunta, pero pues me atendieron bien. ¿No le pidieron prueba de COVID por la pregunta? No, no me pidieron nada de prueba. Sí, se portaron bien. Vamos a ver la gente que va a entrar ahorita, a ver si es que la gente que va a entrar ahorita le van a pedir prueba de COVID. En teoría no deberían de pagar por la prueba de COVID porque... Ok, ustedes sí tienen la tarjeta de la vacuna, ¿verdad? Ok, pasen a tomar asiento, por favor. Quiero una familia de cuántas son, cuatro? Ok, pasen. Ok, la tarjeta de vacunación. ¿Y esa de quién? Ok, ¿tiene cita? Yo venía a la cita con mi niño. Ok, si no trae la tarjeta de vacunación, le van a dar una reprogramación para otro día. Yo necesito una para mi niña también. Sí, por favor, que me corra de aquí con los demás. ¿Parece tienen cita? Sí. Ok, pasen a tomar asiento, le van a dar una hoja de reprogramación. Necesito una ahí. Yo iba adelante de ahí. Híjole, necesitan esperar un poquito porque tengo suerte de estar normal. Ahorita en un ratito paso más gente. Ok, sí. No lo van a atender en pocas palabras a las personas que... Ya escucharon. Pero mire, ahí no dice mi prueba de coronavirus. Ahí dice mascarilla. No, es que no dice... Y no, espérame en la línea ahorita. Pásale, pásale. No, no, no. ¿En ningún lado han anunciado que necesitan pruebas de COVID? ¿En ningún lado? ¿Este dice la señora? No, yo con la niña voy. Necesito yo con la niña. Pero yo para lo de mi niña. Ok, pásale. Si le van a dar una cita de reprogramación, quiere decir que no van a atender a la señora. Y no la van a atender seguramente porque no tiene la prueba del COVID. O sea, es súper, súper, súper inusual. Lastimosamente Honduras está viviendo un momento ahora mismo hasta cierto punto de inestabilidad política. Y ya va a salir un gobierno, voy a entrar a otro gobierno. Hay inestabilidad. Y no hay forma de hablar con la cancillería. No hay forma de hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos dé la cara de esto. Sé que nos toca esperar hasta que el consulado nos dé una respuesta. Pero sí, realmente es hasta cierto punto exagerado que una persona tiene que probar, mostrar pruebas de COVID negativo. Ok, la señora consul me acaba de dar un texto. Dice que la están pidiendo porque la gente está inconsciente hasta cierto punto que no le importa contagiar a los demás. Parece que como se puso el virus fuerte con el Omicron, parece que el consulado está tomando medidas extremas. Literalmente medidas extremas, son medidas extremas y vamos a ver si es que, si es que, bueno, de mejores lugares me han corrido. La próxima vez que abra la puerta del señor de seguridad, no, la próxima vez que abra la puerta del señor de seguridad voy a entrar a grabar, de mejores lugares me han corrido. Desde que usted empezó a tomar video, ahora están reprogramando, no los están mandando a hacer la prueba de coronavirus. Eso está raro, ¿verdad? Entonces sí había algo con eso, porque los están mandando de aquí a hacerte la prueba de coronavirus. Y ahora dice que les van a reprogramar la cita para que regresen con una prueba de coronavirus. Entonces sí tienen que ver ellos con lo que están haciendo las pruebas ahí. Esta gente, mire, lastimosamente los consulados de Honduras así son, tratan a la gente como animales. Yo he entrado porque yo jalo gente, yo traigo gente a los consulados, he ido a Nuevo Orleans, a todos los consulados. Y estas señoras se creen más que usted puede entrar a cualquier institución del gobierno aquí en Estados Unidos y nadie trata peor a las personas como el consulado hondureño. Y esperemos que con este nuevo gobierno cambien las cosas porque está horrible, no les dan citas, les están cobrando por cada trámite. Y esto que estaba aquí con esa carpa de la prueba del coronavirus significa que sí ellos tenían que ver. Porque desde que usted vino a tomar el video, cambiaron las reglas y ahora están regresando la gente para la casa y le están reprogramando la cita. Eso escuché, de parte del seguridad, ya no, ya no, el seguridad no les dijo, tiene que traer la prueba del COVID, sino que le dijo pase, le van a dar una, una reprogramación de la cita. Muy raro, la verdad es muy raro. Medidas extremas del consulado de Honduras, aquí hay gente, básicamente esta mañana, a esta, a esta carpa que está aquí a un lado, que ya voy a ir a hacer unas tomas ahí, ha hecho muchísimo dinero a costillas de los hondureños que están pagando 50 dólares por persona, por cabeza, 50 por cabeza. Si vienen personas, un grupo de tres pagan 150 dólares, quiere decir que lastimosamente hay algo raro. El gobierno de Estados Unidos da un subsidio para que la prueba del COVID sea gratis, tanto para personas con documentos o personas que no tienen seguro médico, etc. Así es que es súper raro que de repente aparezca alguien cobrando 50 dólares y que el consulado imponga de la noche a la mañana una regla que ahora se exige la prueba de COVID. Es decir, cosas que no anunciaron en sus redes sociales, cosas que no anunciaron por medio de la prensa, se requiere un poco más de transparencia de parte del consulado, pero lastimosamente eso es lo que menos hay. Vamos a la señora consul, estoy esperando que me atienda porque dijeron que me iban a conseguir alguien, si no ya voy a entrar y si me saca, pues de mejores lugares me han corrido, no sería la primera vez, no tengo ningún problema. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí en el consulado de Honduras y venimos atendiendo el llamado de una decena de personas que me dijeron lo que estaba ocurriendo aquí. Quisimos venir a corroborarlo directamente y ahora están diciéndole a la gente que ya no le piden la prueba del COVID según lo que escuché, sino que le están diciendo que pase, que le van a dar una cartita para reprogramarle su cita. En pocas palabras, no lo van a atender. De una manera diplomática le dicen no lo van a atender, pero aquí está afuera el consulado, mira, estos son los rótulos que aparecen, dice, ayúdenos a mantener nuestra comunidad segura, perfecto, excelente. La cita consular no es para ellos, deje a sus niños y adultos en su casa, excelente recomendación, muy buena recomendación, no traer niños ni adultos mayores a menos de que sea extremadamente necesario. Aquí dice, el uso de mascarilla es obligatorio, completamente de acuerdo y está doble repetido este anuncio, excelente, hasta ahí estamos bien. No he visto por ningún lado que diga que exigen la prueba de COVID. ¿Ustedes han visto rótulo de la prueba de COVID por ahí en algún lado? No, dice, no, tirar basura, dice, no, no hay ningún rótulo que diga que se exige prueba de COVID. Vamos a ver arriba, tal vez no estoy viendo bien, tal vez lo tienen en grande allá arriba. No, tampoco, solo el número, el número está en grande, es súper extraño, súper extraño, la verdad. Triste, pero muy triste que la comunidad hondureña esté sufriendo hasta cierto punto una exigencia arbitraria de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Usted viene por un trámite, señora? Por la consular. ¿Viene por la matrícula consular? Sí. ¿O que ya hizo cita? Ya. ¿Y no le costó agarrar cita? No. ¿No? ¿Fue rápido? Fue rápido. Y cuéntenme, este, ¿le han pedido prueba de COVID? No. ¿No sabe que la están pidiendo? No. Ok. Ahí seguramente le van a dar la sorpresa o no le dicen nada. Póngale que por poco, porque hayan sido pocos, 50 personas por 50 dólares es un gran dineral, ¿verdad? Porque sumando que han sido 50 hondureños, en realidad no vienen 50 hondureños al consulado, en realidad vienen, pueden venir hasta cientos de personas en todo el día. Así es que, francamente, es algo completamente extraño. Bueno, me voy allá, cuéntate de acercarme a la carpa para que vean un poco sobre cómo está el asunto allá. Aquí está el consulado de El Salvador, déjenme preguntar en el consulado de El Salvador si el consulado salvadoreño está pidiendo la prueba. Vamos a preguntar si el consulado salvadoreño está pidiendo la prueba de COVID. Vamos a preguntar, ¿dónde está? Salida, dice. ¿Cómo está? Mira, y aquí están pidiendo la prueba de COVID para entrar. Acá no, acá nomás lo que le pide es la mascarilla. La mascarilla, perfecto. Gracias por aclararme esto. Aquí no hay prueba de COVID que valga, aquí la mascarilla es la que le piden al cliente. Así es que ya vemos que el consulado de Honduras tiene su propia política. Vamos a acercarnos un poco a la carpa que les digo. Esta es la carpa que les digo. Esta es la carpa que nos están cobrando 50 dólares a la gente por la prueba de COVID. A solamente unos cuantos pasos del consulado de Honduras está la carpa. Está la carpa donde literalmente se está cobrando a los usuarios del consulado de Honduras 50 dólares por cabeza. Vamos a ver, tengo otro mensaje para que me acerque al consulado. Vamos a ver, voy a ingresar al consulado. Voy a tratar de ingresar al consulado ahora mismo. Vamos a ver cómo está el asunto por acá en el consulado de Honduras. Vamos a ver cómo está el asunto por acá en el consulado de Honduras. Vamos a ver cómo está el asunto por acá en el consulado de Honduras. Vamos a ver. Dice que le dieron la cita para el 24 de diciembre y vino y el consulado cerrado. Ahí anda la foto de la cita, la cita que le dieron y vino a nada. ¿Y le dieron una nueva cita o qué? No, no, a ver qué me dicen adentro. Vino el 24, pero ahora viene porque como no había, estaba cerrado el 24, entonces viene hoy a ver si lo atienden. O sea, perdió su cita porque estaba cerrado, no le avisaron. No, ahorita va a ver qué me dicen ahorita. Ok. Pero mire, mire las pruebas, son las de Walmart, ve, las baratas. Estas son las pruebas. Sí, eso le iba a decir, esas pruebas yo no me parece que sean las pruebas que están haciendo las oficiales que están. Están pidiendo cash, 50 dólares cash por esta prueba que en Walmart la encuentra barata. Y esta prueba no es una prueba segura. Va a ser una prueba segura de coronavirus, no es una prueba segura. Entonces están exigiendo una prueba que no es segura y cash. Es que es negocio, es negocio. ¿Me tiene alguna respuesta, señor? Todavía no quiero. No hay nada, pero la señora consul me estaba texteando y llamando, pero yo no le puedo responder porque estoy en el vivo, pero no hay nadie que me pueda atender. Pues yo les dije lo que quería alguien platicar contigo, pero no me han... ¿Nadie quiere platicar conmigo? Me parece que no, yo creo que... ¿Porque soy muy gordito o qué? No es importante. Yo necesito saber el precio de la matrícula consular. Necesito saber el precio de la matrícula consular. ¿25? ¿Eh? Ya fue por su porte. No, no está. No sabría comprar algo ni orden. Bueno, señores, no me quieren atender. Voy a... Sí, 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 ahorita, ahorita que... Vamos a ver cómo está el ambiente ahí adentro. Vamos, ya me van a sacar. Esto. ¿Y no puede entrar él usted para que tome video? ¿No puede entrar? ¿Ya me echaron llave? ¿Ya me echaron llave para que no entre? ¿Me están discriminando por ser salvadoreño? Bueno, ahora me... Es que como... ¿Porque él es un buen presidente? No, porque no puedo tener contacto con él. O sea, si hay un espacio, yo me meto, pero si él está en la puerta, no puedo empujarlo ni nada de eso. No puedo empujarlo ni nada por el estilo. No puedo forcejear con él seguridad. Pero si él es un espacio, por eso quise entrar, pero no, no se pudo. ¿Ya se hizo la prueba? ¿Cuánto le cobraron? 50 dolaritos. Otro 50. Cada cabeza 50 pesos aquí. Póngale 50 por 50 personas. Siendo... Ok, señora cónsul. Entonces, sí, me está viendo. Yo ahorita cuelgo este live y le llamo. Está bien. Yo ahorita mismo le llamo. Está bien. Entiendo. Ok. Bueno, señores. Tengo un mensaje ahora mismo de la señora cónsul. Le urge hablar conmigo. Voy a atender su llamada. Tengo que terminar este live. No me quisieron atender adentro, pero voy a tener que hablar con ella por teléfono. Más tarde les dejo saber cómo termina esto. Gracias.